Fuertes declaraciones, Felicia Mercado está con nosotros otra vez. En la novela. 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 Es que su carrera, es que dije... Oye, es que le han tocado las telenovelas los más guapos protagonistas. Ay, sí. Has hecho más de 20 telenovelas, yo creo. ¿De quién te enamoraste? Andale, esas fueron amores. ¿De quién te enamoraste en alguna telenovela? Suelta la sopa. Porque está trabajando. Sí se siente el besito de acá. No, no se siente. ¿Cómo lo vas a sentir? Si tienes 28 agentes alrededor de las luces, que si te apachurras en la nariz, que si le apunta a dos. Pero se siente. Y depende de quién es. Felicia. Y depende de quién es. Porque de repente... Ay, voy, papá. Es lo que se le pregunta. Pero no, es muy difícil. Y si no conoces... Me ha tocado dos veces dar el mega beso y de... Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, entonces suelta viene la escena y se dan un beso y dices... Ah, ok. Y le ruge el océano. Oye... Y de pronto me huele la boca. O sea, ya dices, bueno, a ver, gordo. ¿Pero qué haces si ahorita que nos echamos tú y un salpicón y nos toca beso? Pues ya los dos comimos cebolla. ¿Estamos bien? Sí, pues sí. ¿No importa? Bueno, con permiso. Oye, pero sí se comen una pastillita o algo antes, ¿no? Claro, bueno, se trata, ¿no? De que no le des el... Felicia, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Lo recuerdas como atriz? Híjole, van a decir que qué riquita soy, ¿verdad? ¿Por qué? Cuéntame. Empecé, bueno, hace mil años en espejismo con Fanny Cano y me tocó ser la galana de Enrique Rocha. ¿El Rochón? ¿El Rochón? ¿El Rochón? Ya tenías uno. El Rochón. Yo era la galana y todo. El Rochón. Y estaba Carlos Piñar, Fanny Cano, que en paz descanse. Y bueno, eso fue uno de mis primeros pininos. Oye, pero casi siempre sales de mala. Yo me imagino que no debe ser... Ah, no, siempre. Creo que hay una sola novedad, una sola que es lazos de amor, donde no salí de mala. Pero te gusta ser más mala, ¿no? Y no se medió, no se medió. Lo hice, pero no se medió. Ah, perfecto. Pero eres mala. No eres más la villana. De mala. Oye, pues en la vida real no eres mala, ¿verdad? Oye, dale una cachetada a Charly. A ver. De malvadas. ¿Cómo se daban las cachetadas? ¿En serio? Pégale una cachetada. No les da, bueno. Depende. ¿De quién? Pero sí les pegué. O sea, siempre, sí, sí le llegué. Dale una. Dale con Charly. No, ¿cómo crees? No. Qué lindo. Un cachetadón. No, es así de mentiras con el sonido, ¿no? A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Una, dos, sí. ¡Dios mío! Estuvo, estuvo. Estuvo mano dura. Me sacaste un salpicón. Es la novela que más disfrutaste hacer. Ay, ay, ay. Rosa salvaje porque nos peleábamos todo el día. Así de verduleras y ya sabes, y chanclazos. ¿Se ha viralizado algo de esa novela últimamente? Verónica, pues acaba de salir el año pasado, ¿no? Otra vez, qué padre. Entonces, bueno, está todo fresco otra vez, pero la verdad son muchos años. Amor, ¿estuviste en Miss México? Fui Miss México. ¡Guau! ¡Mirá! 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 ¡Mirá de belleza! Te he gritado un fraude. Te decían que no. Te decían que no parecías mexicana. Eso. ¿Verdad? Te decían que no parecías mexicana. Y la altura. ¿Por qué tan rubia? ¿Por qué tan blanca? ¿Por qué tan blanca? No. ¿En Miss Universo? ¿Por qué la trenza y la estatura? ¡Qué barbaridad! No tanto por lo blanco y lo rubio, ¿eh? Por lo alta. Como yo. ¡Mirá! ¡Mirá! Tenemos unas imágenes que queremos que veas, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y que comentes. ¡Me quiero morir! ¡Tenemos imágenes! Te festejamos en este día que tú también eres una madre súper entregada. Sí. Con tu niña que está afuera, pero bueno, espero que te sientas como en casa aquí también. Estoy feliz de ser madre. Feliz de ser madre. Felicidades. Como ustedes ya saben. Y gracias. Ustedes que son bien lindos y me encantan estar. ¡Rosa! ¡Adiós! ¡Adiós!